La parte, digamos, cuando son sólidos, formas y volúmenes definidos, vibración, rigidez, proyección, incomprensibilidad, la parte de resistencia a la planificación, nivel muy baja o nula, a malos conductores, etc. El único sólido que se conoce es el que está en estado líquido, es así, porque sean sólidos. Luego están los estados líquidos, cuyas características que tienen una cohesión mucho menor, tienen energía cinética, los líquidos manejan energía cinética, no tienen una forma definida, con el frío se comprime, con el calor se expande, poseen fluidez a través de pequeños orificios, presentan difusión, los líquidos, con los gases tenemos cohesión nula, o casi nula, no tienen forma definida, se comprime fácilmente, muy fácilmente en realidad, ejercen presión sobre las paredes del recipiente contenedor, ejercen movimientos radinámicos y la cohesión es nula. Y con respecto a cuál es el plasma, bueno, perdón, al estado del plasma, eso lo vamos a resumir. Entonces, dice así, el plasma es un gas ionizado, o sea, los datos, como usted lo comprende, se han separado de algunos de esos electrones, como todos ellos. De esta forma del plasma, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por electrones y gationes, que son guiones con carga positiva, con electrones, también dentro de su composición, dice que todos están separados entre sí y libres, y por eso es un excelente conductor. Un ejemplo muy claro es el sol. En la baja atmósfera terrestre, los átomos pueden perder electrones, con las altas temperaturas ocurren otros fenómenos. Cuanto más caliente está al gas, más rápido se mueven las moléculas y átomos, por eso es que las pantallas planas están calientes. Y a muy altas temperaturas, las colisiones entre ellas de átomos se mueven mucho más rápidamente. En la atmósfera solar están permanentemente ionizados, y esas colisiones que se generan en una atmósfera se convierten en plasma. Ejemplo común de eso sería lo que llaman la aurora boreal, ¿verdad? Las auroras boreales en, digamos, en Alaska y en estos lugares se ven muy bien, como el efecto del plasma. Cuando entra el sol en las madrugadas, las moléculas de la atmósfera pierden y ganan electrones, de tal manera que se producen brillanteces, ¿verdad? Brillanteces en la atmósfera. Entonces nosotros logramos ver aquellos cambios de colores preciosos, ¿verdad? Que es una aurora boreal, ¿verdad? Todos saben lo que es la aurora boreal, ¿cierto? No actualmente. Lo que les iba a comentar es que el aspecto es, o correlaciona, el término ganar o perder electrones, o sea, lograr tener iones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aniones, cationes, ¿lo recuerdan, verdad? Pues los aniones, cationes que se generan ahí es lo que vamos a nosotros aprovechar, para poder tener un mejor movimiento. ¿Se acuerdan de que cuando nosotros teníamos una capa valencia y perdíamos electrones? Esos electrones se aplicaban para algún lugar y dependiendo del lugar o de la forma, podían tomar un color, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era el fotón, ¿verdad? También, ¿se acuerdan muy claro de esto? Entonces, cuando esos fotones se liberan, pueden chocar contra otros átomos, provocando colores, digamos, en un fluorescente y en el momento que enciende la luz, aparece una alta tensión que rompe la barrera potencial que existe en el fluorescente y todas las moléculas que habían estables comienzan a convertirse en fotones. Y esos fotones chocan contra las paredes del fotón que está pintado en color blanco y forman la luz blanca del fluorescente, ¿lo recuerdan? Y esa explicación yo se la sabía donde fue el calendario hace un año, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? ¿Todo lo recuerdan? Sí. Bien, entonces, esto menciona, este texto, es que a mayor temperatura mejora la conducción y eso, el plasma es un gas ionizado. ¿Veis? Ahora, otros ejemplos, letreros de neón, luces urbanas, etcétera. Ahora, el cristal líquido es un tipo especial de estado de agregación de la materia que tiene propiedades de las fases líquidas y propiedades de las fases sólidas. Eso es el cristal líquido. Dependiendo del tipo de cristal líquido, es posible, por ejemplo, que las moléculas tengan libertad de movimiento en un plano, pero no entre planos, o que tengan libertad de rotación o traslación. ¿Veis? ¿Por qué cristal? ¿Por qué cristal? Porque, usted recuerda cuando nosotros vimos el término cristal de silicio, ¿sí? Exactamente lo mismo. Formar un cristal es una composición química, una adición de moléculas entre sus átomos, perdón, entre sus capas de valencia mayor para formar como un tipo sólido, o un tipo, en este caso, líquido, etcétera. ¿Veis que tiene propiedades de ambos? Pues un cristal líquido. Vamos a ver si ya puede ver, vamos a ver aquí la olora boreal, ¿qué es? Es un olora boreal, en total 2 minutos 41. Vamos a ver si le caja la agua. ¿Por qué? Groslandia es que es así. Groslandia, por Canadá entonces. Groslandia. ¿Por Canadá? Por Canadá, eso es un olora boreal, vean, que chido. Eso es un olora boreal, eso es plasma. Eso que están viendo ahí es plasma. Esto es plasma. gas en la atmósfera que está siendo ionizado por las partículas que entrega el sol, por decirlo así, ¿verdad? eso es plan después de este video le pongo el candlestar entonces, digamos ahí se ven esos colores esos colores pero yo, digamos yo he visto en otros videos que también son a nuestros colores es increíblemente hermoso profe, ¿por qué solo ahí se da eso? por el estado de la luz pero aquella, ¿sí? el ojo de ser humano ¿sí lo ve? sí, claro, claro pero así en el aire no hay que tocar sí, eso está apenas para lanzar bien, eso es una programación entonces vamos a cerrar esta cuestión vamos a poner nuevamente en pantalla los cuatro estados de la materia vamos a prender la luz y vamos a explicarlo nuevamente ahora sí características de fase sólida de fase líquida de fase de ácido de los líquidos ¿está bien? entonces vamos a enfatizarnos en la fase de plasma y en el cristal líquido mejor conocido como LC que de ahí viene el término LC de pantalla de display entonces la fase de plasma nada más vamos a recordarnos que esto es un tubo fluorescente y yo tengo un balastro y que tengo una salida para acá otra salida para acá y una entrada de corriente alterna no hay que auditora entonces a partir de aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno muy bien muy fácil yo les digo a ustedes que iniciamos poniéndole 110 a esta máquina y él va a generar primero una alta tensión ¿por qué? porque digamos aquí yo tengo moléculas ¿verdad? pero estas moléculas no están ionizadas y una de las características del plasma era ¿qué? primero que era el plasma entonces ¿qué es el plasma? un gas ionizado gas ionizado gas ionizado entonces aquí no está ionizado él está en stand-by está en espera ahora esto es un dipolo este es el otro dipolo o electrodo y el otro electrodo en el momento que yo genero el paso de arranque acá o sea que yo cierro esto en ese preciso momento va a existir una alta tensión un pico de alta tensión que luego va a caer ese pico de alta tensión es porque todo esto no está ionizado pero yo tengo que llegar de fase a neutro por decirlo así o de una entrada hacia la salida entrada a salida entonces necesito que la tensión o el montón de electrones que yo le voy a poner acá logre romper la barrera potencial existente de aquí a acá o sea que exista una conexión de electrones completa y todo este camino hasta lograr llegar hasta el lugar y de ahí hacia el balazo para comprender que ya iba a arrancar pero para lograr romper eso necesito un pico de esta tensión y luego caer ¿de acuerdo? cuando yo ya caí ya estabilizo y ya hay luz blanca ¿verdad? vamos a ver el pico de tensión aquí con el cambio de luz ven el arranque de los fluorescentes es el pico de tensión otra vez ¿lo ven? queda muy marcado ¿verdad? entonces ese pico de tensión es este arranca el pico de tensión cae y sigue cuando ya estabiliza sigue ahí normal ¿está bien? estos electrones se cargan en la capa valencia mayor de estas moléculas dígase senón dígase mión cualquiera de ellas cualquiera de ellas y se van a generar al caerle electrones a este otros electrones libres pero esos electrones libres se van a llamar botones son los famosos botones y los botones van a chocar contra las paredes pintadas con fósforo de color blanco en los tubos fluorescentes y por lo tanto la longitud de onda que traía el botón que era esta se convierte esta es no visible se convierte en una longitud de onda blanca visible ¿está bien? para que llegue a nuestras retinas a nuestros ojos y los vasconcilios y más que tenemos nosotros en nuestros ojos pueden reconocer esa forma de onda y nuestro cerebro lo interprete como luz blanca nosotros lo vimos yo les hice un análisis a ustedes les explique como funcionaba el ojo humano entonces a partir de esa clase de optometría que vimos ahí se reconoce la luz blanca visible que está entregando el fluorescente que tuvo un pulso de arranque un pico de arranque para romper la barrera de potencial en la cual los electrones libres se convierten en fotones chocan contra el fósforo blanco cambia su lambda y después se estabiliza en un estado o un voltaje estado puedo hablarles de voltaje aquí es 380 voltios así y aquí se estabiliza en 200 voltios así y queda ese cuando yo lo apago cae y no deshacer siempre va a ser bueno siempre va a haber ese pico de voltaje siempre va a haber ese pico si es electrónico si también siempre va a haber existe también bueno también existen los supresores de picos de voltaje eso no no se puede adaptar o ya viene como no es que no lo vamos a usar ahí porque no nos sirve ese pico no lo va a mandar a la electricidad de la casa sino el fluorescente para que sin romper la barrera de potencial él no ilumina eso es fácil ahora una vez que queda claro esto ya puedo hablar de la fase del plasma el plasma entonces es un gas ionizado cuando nosotros vimos electrónica general trabajamos ionización como un término que era una molécula que perdía o ganaba electrones y a partir de ahí nosotros teníamos aniones o cationes ¿sabes? en eso se basa esto y en eso se basa el plasma característica del plasma entre más alta es la temperatura lo mejor son las la emisión por decir las fiegotónicas ¿está bien? característico del plasma tener una temperatura pero ya de la pantalla plasma tener una temperatura muy alta ¿está bien? ¿por qué? es plasma por eso que mire ¿y cómo hago para esto? para lo otro que cochinaje calienta un montón entonces nos compren a plasma ¿sabes? las plasma yo he tenido casos donde me dicen mira esa pantalla no necesitamos una fogata en la casa han tenido clientes que me lo dicen la fogata en la sala ahí más bien nos queda además porque la misma pantalla es cierto entonces la fase de plasma en este caso nosotros cuando hablamos de pantallas trabajamos con xenón y neón porque son los gases nobles que sirven de mejor manera para emitir fotones al alterarlos o sea el xenón y el neón son la base de las pantallas de plasma de los paneles de plasma para producir luz porque producen muchos fotones cuando los excitamos ¿está bien? ¿de acuerdo? profe un trabajo muy rápido una consulta y esas máquinas que son para ionizar pero el agua como son como son es que es otra cosa lo que hacen es ionizar las moléculas ¿qué es ionizar? canciones aniones eso es acorde a su necesidad ok ahora la fase de plasma entonces queda claro que es gas ionizado clarísimo y la fase de cristal líquido primero recordemos que es un cristal vamos a borrar lo que tengo aquí recordar que es un cristal ¿qué es un cristal? acordémonos de semiconductores ahí en semiconductores nosotros teníamos cristales para formar el semiconductor ¿lo recuerdan? cristal de silicio ¿lo recuerdan? entonces nosotros teníamos enlaces covalentes ¿se acuerdan el término? ¿de acuerdo? de los enlaces covalentes yo tenía una molécula que para que fuera semiconductor tenía que tener ¿cuántos electrones en su capa de valencia mayor? cuatro tenemos uno dos tres cuatro tenemos otro a la par que comparte uno dos tres cuatro Vamos a otro por acá, se comparte 1, 2, 3, 4, otro por acá, se comparte 1, 2, 3, 4, y otro por acá, se comparte 1, 2, 3, 4. Esto es un enlace covalente. Para formar sólidos, característica de este amigo de la fase sólida, es tener 8 electrones en su capa de valencia mayor. Y si lo logramos, al hacer un enlace covalente como este tipo, ¿está bien? ¿Cómo estoy haciendo? Estoy uniendo átomos de silicio, promedio de su capa de valencia mayor, y el central tiene 8 electrones, que le da la estabilidad de ser un sólido. Pero, este amigo se podía convertir en P, y se podía convertir en un material semiconductor del tipo A. ¿Cuándo? Cuando nosotros le poníamos un dopaje con trivalentes o con pentavalentes. Al ponerle trivalentes o pentavalentes, nosotros obteníamos huecos o electrones libres. Entonces, ahora lo que vamos a buscar es obtener electrones libres. Entonces, nosotros le vamos a meter una corriente eléctrica, vamos a obtener electrones libres, y se van a generar electrones libres en forma de botones, cuando es de plasma, por decirlo así, pero no me interesa ahorita. Entonces, puedo hablar de electrones libres, puedo hablar de sólidos, ¿está bien? Entonces, puedo tener un buen conductor y un mal conductor, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el cristal líquido, primero estoy explicando aquí que es un cristal que es un enlace covalente, estoy recordando ese término. Entonces, cuando hablo de cristal líquido, estoy hablando de cristal que puede tomar una forma sólida, por decirlo así, semisolida, o semilíquida, dependiendo de esto, de esta configuración. Entonces, el cristal líquido de las pantallas es eso, ¿de acuerdo? Un material que no es ni sólido, ni es líquido, ¿está bien? Pero que también, cuando yo le pongo electricidad a él, yo lo puedo hacer, esto es una molécula de cristal líquido, así, esta es la forma, así, yo lo puedo hacer, que él gire hasta 90 grados, o sea, que se quede ahí en 90 grados, ¿qué sé yo?, al ponerle el 100% del voltaje, ¿está bien? O le puedo poner 75% del voltaje, ¿qué sé yo?, que sea 10 voltios, 10 voltios es el 100%, 7.5 voltios es el 75%, entonces, él está a este nivel de inclinación, ¿lo ve? Yo trabajo aplicando los voltajes para alinearlos, ¿lo ve? ¿Cómo? Son moléculas, son cristales, en este caso, que le llamamos cristales líquidos, que yo puedo controlar su posición con diferentes niveles de tensión. Entonces, queda claro los elementos sólidos, líquidos, gaseosos, plasma y cristal líquido, ¿no? Cristal líquido no es un estado de la materia, cristal líquido es lo que nosotros utilizamos en una pantalla de cristal líquido, que valga la redundancia, ya no sería lc, sino lcd, liquid cristal, display, o en la fase de plasma, aprovechando, yo tengo pdf, plasma, display, panel, pantalla, panel de plasma, ¿está bien? Sólidos, disipadores, líquidos, nosotros no vamos a usar, bueno, para la parte de disipadores se utilizan los líquidos, también ahora en las computadoras se están utilizando, y gaseosos se utilizan en la electrónica más que todo para la parte de neumática, neumática, hidráulica, ¿verdad? ¿Ok? Todos se aplican para la materia. Entonces queda claro, digamos, los estados de la materia y por qué les quieren producir la clase como primera lección en esto, ¿no? ¿Sí? Queda claro todo eso. ¿Sí, bien?